La doctora María Amparo Casar, a todas horas en su juicio, para comentar todo esto. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gran trabajo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad al revelar esta compra a sobreprecio de pruebas COVID a una empresa, una empresa de cuatro empleados, que pone en evidencia que había un interés de parte de Irmeréndira Sandoval por hacer las cosas a su manera. Pues sí, esto de que la corrupción terminó en este sexenio y que sobre todo en los que tienen que dar un ejemplo ya no hay ese tipo de corrupción, pues no resulta tan cierto y no lo decimos nada más por esa investigación que acabas de mencionar, que divulga hoy Mexicanos contra la corrupción, en donde en efecto se compran kits para hacer pruebas de antígenos a un precio que simplemente está tres veces por encima de lo que las vende el Instituto Mexicano del Seguro Social y que lo haga la secretaria de la Función Pública, pues es una cosa, por decir, lo menos grave. Y dentro del análisis que haces, Pepe, está lo político, que seguramente consideró una traición Andrés Manuel López Obrador, que siempre se mostró pro Félix Salgado Macedonio, más los escándalos de corrupción que ya mencionaste, está la otra que es la falta de resultados, Pepe. A pesar de que en el discurso de López Obrador todos los días nos dice que la corrupción es cosa del pasado, pues la propia secretaria en sus resultados, que medianamente dijo el día de ayer, pues no son tales ni siquiera los que menciona de austeridad, de austeridad republicana. Ahora, está lo que mencionas de los ventiladores de Bartlett Jr., está también lo de la declaración patrimonial de Bartlett, Bartlett, el titular de la CFE, y de Olga Sánchez Cordero. Está el 80% de adjudicaciones directas, a pesar de que en el Plan Nacional Anticorrupción presentada por la propia Irmeréndira Sandoval decía que quedaban prohibidas. Y está el caso de Lomelí, que tampoco tuvo buen puerto. Pero sin tratar de exculparla, Pepe, ninguna de estas cosas sucedió sin que lo supiera antes el presidente López Obrador, porque, pues ni modo, tenemos que decirlo. Pero aquí, pues el gabinete es un gabinete que ejecuta órdenes y nada más. El 80% de adjudicaciones de las que estamos hablando, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Anticorrupción están prohibidas, pues han sido con el conocimiento absoluto del presidente de la República. Sabemos que aquí no se mueve la hoja de un árbol sin que él diga que se puede mover. Y lo dijo muy claramente cuando salió a defender precisamente a Bartlett o salió a defender a Félix Salgado Macedonio o salió a defender a Lomelí. Así que sin exculpar a la secretaria, porque siempre un funcionario honesto podría renunciar, aquí hay más de un culpable, diría yo, más de un responsable de este mal desempeño en términos de impunidad y de corrupción que la propia secretaria. Y, bueno, pues no nos queda más que decir que aquí sí fue un despido, porque teníamos ya dos en este sexenio. Aquellos que han sido en Roques, como el caso de Arturo Herrera, que pasa al Banco de México, si es que es aceptado por el Senado, y entre Rogelio Ramírez de la O, o las renuncias razonadas, como fueron la de Germán Martínez o fue la de Carlos Urzúa. Aquí fue un despido sin más, sin razones y sin prácticamente ningún agradecimiento, Pepe. Pues se va Irmeréndira Sandoval completo, y bien dices tú, sin resultados, en un tema que es crucial para la Cuarta Transformación. Cuando el presidente ha dicho una y mil veces que su prioridad es el tema de la combate a la corrupción, que se acaben los rateros, los impunes, los ladrones que han hecho pedazos a este país y continuamente recurre al pasado, a los regímenes políticos que nos gobernaron en el pasado, que toleraban todo ese tipo de irregularidades. Resulta que quien ocupaba la posición, digamos, de ser los ojos y los oídos del presidente de la República en ese punto estratégico, repito, clave... Medular. Era, claro, medular, era la propia Irmeréndira Sandoval, y los resultados no se aprecian. María Amparo, tú estás en la Presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organismo tan criticado, por cierto, por el presidente de la República, y tienes toda la autoridad para visualizar y para enfocar el trabajo que hace el gobierno federal en esos términos. Mira, no solamente no podemos apreciar los resultados en materia de corrupción, no lo digo yo, lo dicen incluso los organismos internacionales, los reportes que hemos tenido, tanto de Transparencia Mexicana como el más reciente, que lo que mide es el esfuerzo y las capacidades institucionales, en donde también salimos en los últimos lugares. Pepe, yo invito a nuestra auditoria a que lean o que revise lo que se ha hecho en materia de corrupción en estos dos años y medio, y más allá de hablar del pasado y encarcelar a un par de gentes también del pasado, pues no se ha hecho nada en términos ni preventivos, ni de denuncia, ni de procuración e impartición de justicia, ni tampoco de penales. Te menciono todas estas instituciones, Pepe, porque son las que componen el círculo de la corrupción o el círculo de la impunidad. No se ha hecho prácticamente nada en materia de prevenir y combatir la corrupción. Y si se barren las escaleras de arriba hacia abajo, pues estamos viendo que no van bien barridas o que el que lleva el mango de la escoba, pues no resultó tan buen barrendero como hubiéramos esperado. Recordará sin duda cuando se ordena mediante una consulta, entre comillas, la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, del nuevo aeropuerto de Texcoco, se argumentó por parte de la Presidencia de la República que se cancelaba porque habían encontrado en esa obra una enorme cantidad de actos de corrupción. Yo pregunto con toda franqueza, ¿dónde están esos corruptos señalados por el presidente que dieron motivo a la cancelación del aeropuerto? Pues se están llevando a cabo otras obras, se están manejando sus empresas. Esto que mencionas, qué bueno, porque luego somos de memoria corta. Ese proyecto se cancela fundamentalmente porque estaba lleno de corrupción. Y tal y como lo estás mencionando, no hay un solo sancionado, no hay un solo investigado en las diferentes fases que componían la construcción, desde el proyecto ejecutivo hasta la ejecución del aeropuerto. Y bueno, pues fue dinero tirado a la basura y ni siquiera con los rendimientos de haber metido, investigado y después haber sancionado a los supuestos corruptos del aeropuerto. Pero yo no veo que se investigue a nadie de, vamos a traer una del pasado, de los peces gordos de este sexenio y pues los ha habido, ¿no? Y bueno, una de las grandes ventanas de la corrupción, Pepe, es precisamente las adjudicaciones directas que se siguen dando, bueno, vaya, incluso rompieron el récord de Enrique Peña Nieto en términos de adjudicar directamente en lugar de licitar, Pepe. Gracias, doctora Cazar, como siempre. Al contrario, Pepe, un gusto estar contigo, como siempre en UNO TV. ¡Gracias!